Vamos entonces con un videíto. Me acabo de despertar, pero quería compartir esto con ustedes, no se los quiero negar, ¿ok? Así que vamos rapidito. No tengo mis limites, los tengo en mi automóvil, ¿ok? Vamos a sacarlos. Y les empiezo un videíto. Estas escaleras son de rigor, lamentablemente. Yo prefiero tomarme las escaleras antes de bajar por el ascensor. Vamos, hace un rato vamos. Una lluvia de la puta madre. Todo el día de ayer es una cosa increíble. Todo el día. Pobres turistas, carajo. Se jodieron. Ni la noche ni les digo. Lluvia, 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 lluvia. Rico para dormir, obviamente, ¿no? Pero la gente que o que tiene que trabajar o turistas o cosas por el estilo se jodieron. Se jodieron todos. Vamos conmigo. Full Ranger. Vamos a sacar. Vamos a sacar algo rapidito. A ver. Vamos a sacar algo rapidito. Vamos a sacar algo rapidito. Acá están mil veinte, carajo. Bien. Este de acá. Este es un 2-bax que me compré por nada. Por nada. Vamos entonces. Vamos que les voy a grabar un videito rapidito. Acá estoy en mi barrio. Este es el alley. En mi barrio. En mi edificio. Este es el frente del alley. Eso vendría a ser Collins Court. Entonces, vamos. Ok. Se viene un escenario interesante. En términos de... Ustedes saben que yo soy fanático del fútbol. Desde chiquito, mi viejo, me llevaba a la cancha. Lamentablemente, lamentablemente, la primera vez que fui a la cancha fue en el estadio de Colo Colo. En Santiago de Chile. Digo lamentablemente porque me hubiera gustado comenzar en el Perú, obviamente, ¿no? O de última en la Argentina, pero no en Chile. Comencé viendo fútbol en el antiguo estadio de Colo Colo. En Santiago de Chile, ¿ok? Anyway. Y de hecho, si tuviera que elegir un equipo en Chile, elegiría el Colo Colo, obviamente. Está lloviendo un poquito. Parece mentira. Yo esto no me lo esperaba. Pero, este, son, este, un poco los rigores del día. Los rigores del video que yo les quiero, este, filmar, ¿ok? Así que vamos, entonces, con este videito. Vamos a tirarlo para adelante. Como todo en la vida, loco, no importa qué cosa es lo que tú estés enfrentando. O lo que esté sucediendo. Si tienes un objetivo. Y el objetivo ha sido trazado independientemente de cuáles sean los impedimentos que se te vayan presentando. Lo vas a tener que enfrentar, ¿ok? La vida es así, loco. La vida es así. A veces, planificamos, planificamos algo. Yo tenía un día soleado de la puta madre. Antes de salir. Y de repente me encuentro con este escenario. De que está lloviendo. O está, este, picando. En inglés se dice sporkling. ¿Ok? Está garuando, pero es una garúa pesada. Pesada. Este, no está. Me quiere liquidar. Vamos, entonces. Entonces. Este, ¿por qué? Porque el objetivo se tiene que, el objetivo se tiene que concluir, ¿ok? Hay que llegar al objetivo. Hay que finiquitar la meta que te habías trazado, ¿ok? Yo me había trazado la meta de filmar este video, ¿verdad? Ustedes, la gente ya está comiendo la práctica. ¿Por qué está más acá? ¿Por qué? Porque el sol se puso pesado el cielo. Si cuando el cielo se pone pesado, y se carga mucho, y empieza a agarvar, ya la gente sabe que se viene, se viene el diluvio, ¿ok? Así que en cualquier momento va a empezar a llover de una manera pesada por acá. Pero yo les quería hacer este video, y de ninguna manera me voy a tirar para las gracias. Vamos con todo. Vamos con todo por este video, ¿ok? Lo único que le pido a Dios es que tenga, que tenga batería la cámara. Porque me olvidé de cargarlo, lamentablemente. Pero estas camaritas, estas Handycam, las son y son espectaculares. Reservando batería. Así que vamos a tirar para adelante. Vamos con todo. Ahí está la entradita. Esa es la entradita, la gente se está retirando, por supuesto. Esa es la entradita, así que vamos. Vamos, que me quiero meter un chavuzón, por lo menos. Vamos, rapidito, rapidito. Que me engugue, que me engugue un poco, cosa que yo puedo filmar este video, por lo menos. Vamos, 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 vamos. Vamos, rapidito. Vengo de la cirugía. La cirugía fue el 18 de enero. En el Moncy in the hospital. Operó el doctor Font Boricua. Hijo de Boricua, nací en Nueva York, obviamente. Pero, Boricua. Para el efecto, hablamos en inglés, hablamos en castellano. Me dijo, muy tempranito, a las 7 de la mañana, ingresé al preoperatorio. Me dijo, Miguel, se presentó, me dijo, te voy a hacer tres incisiones. Tienes suerte por la ubicación de tu fractura. No voy a colocar clavos. El healing va a ser la sanación, va a ser la manera natural. Te va a tomar entre tres o cuatro meses. Y lo primero que le pregunté es, ¿cuándo puedo regresar al fútbol? Le dije, doctor Font, vas a regresar después de la operación en tres meses. Pero yo agarré y dije, no, 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 nos va a tomar unos seis meses, por lo menos, para regresar. Acá está la cabina, de la 4 y Washington, donde yo vivo. Así que vamos a buscar un spot para meterme al agua después de la cirugía. Entonces, ya casi han pasado dos meses de la cirugía. Estamos casi el 18 de marzo. La abrimos un poquito, la abrimos un poquito. Vamos a dejarla ahí. Dejo mis cositas. Vamos a quitarme los lentes. Y ahora vengo que les quiero hablar de algo muy loco, ¿ok? Por favor, espérenme que les voy a hablar de algo muy loco. He bajado un poquito de peso. Ya vengo, ya estoy con ustedes, ¿ok? No se me retiren, ya estoy con ustedes. Ya estoy con ustedes. Ya estoy con ustedes. Ya estoy con ustedes. ¡Suscríbete! Les decía que les tenía una sorpresa Les tengo una sorpresa de la puta madre Me he bajado mucho de peso Me he bajado mucho de peso A mí la cirugía me liquidó A mi edad una cirugía Me liquida Mirá lo que es esto Nos vamos al centenario, loco Nos vamos al centenario Ahí está, la más linda de todas La más linda de todas Nos vamos al centenario a buscar la clasificación, loco Ah, que me la pongo Miren lo que es esta camiseta La más linda de todas La más linda de todas Miren lo que es esta camiseta Entonces, les decía Síganme porque esto es muy importante, ¿ok? No me quiero... No me quiero... Les decía lo siguiente El centenario es un escenario complicado para cualquiera Pero no es el tema del centenario No es el tema de Uruguay No es el tema de Perú No es el tema de Alonso No es el tema de Areca El tema es el siguiente Y por favor, présteme atención Yo juego pelota Yo entiendo de estas cosas, ¿ok? Cuando comienza un partido De definición Sea Sea por semifinales O sea final Este es un partido de final Los rivales empiezan a sentir Cómo toca la pelota El equipo contrario, ¿ok? La forma en que el rival recoge la pelota Tú vas sintiendo más o menos Cuál es la amortiguación del balón Si tú sientes la amortiguación del balón Tú sabes cómo ese balón va a ser desplazado, ¿ok? ¿Qué es lo que se están midiendo? Se están midiendo no solamente intenciones Sino la cohesión La capacidad que tienen de desarrollar su juego ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo Es que ambos rivales Están midiendo Cuán Cuán afiatado está el equipo contrario ¿Ok? Cuánta cohesión existe Cuánta fortaleza Cuánta Cuánta Confianza se tienen Para determinado partido Todo esto que les estoy diciendo Es muy, muy importante Es Es sumamente relevante, ¿ok? Por varias razones En este tipo de partidos No importa Qué estrellas tengas enfrente Nada de eso importa No importa con qué estrellas cuentes tampoco Nada de eso es importante Es importante que los dos tengan una capacidad física Por supuesto Y habilidades técnicas suficientes Como para llegar a un mundial Eso queda claro Pero en este tipo de partidos Lo que importa es cómo estés parado Cómo estés parado ¿Ok? Entonces Cuando ustedes sientan Que ese balón se desplaza con confianza O con desconfianza Es a partir de ahí Que ustedes saben Qué cosa es lo que te espera ¿Ok? Los primeros 15-20 minutos Son minutos de prueba Ambos rivales se están probando Qué cosa es lo que están probando La fortaleza de cada uno ¿Ok? Uruguay es experto 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 en probar Hasta dónde puedes llegar ¿Cuál es la suerte que tiene Perú? Perú tiene un equipo formado Perú no tiene No tiene El nivel de individualidades Que tiene Uruguay Pero tiene un equipo formado ¿Ok? Tiene un equipo bastante bien formadito Bastante bien paradito Un equipo que independientemente De La línea delantera Si tú le quitas volante Si tú le quitas defensa Si tú le quitas incluso hasta arquero Perú sigue teniendo equipo Por adelante estamos un poquito más complicados ¿Ok? Sin la padula Es muy difícil Es muy difícil Que Ruiz Díaz haga Haga daño Que Ormeño haga daño ¿Ok? O que Valera Valera podría hacer daño Pero todavía está Muy muchachito Necesita más partidos Necesita un 2022 Un 2023 Una Copa América por ahí Este Para poder empezar a repuntar ¿Ok? Pero lamentablemente En Perú Tiene que estar la padula El caso de Farfán El caso de Guerrero Todos ya lo conocemos No han sido convocados La edad les ha ganado Difícilmente Podamos volver a contar con ellos ¿Ok? Son realidades Hay que juntarlas Entonces Esto Que bueno Se aclaró un poquito Entonces Si Perú Está bien parado Uruguay Con toda seguridad Va a estar bien parado ¿Ok? Uruguay es la catedral Del fútbol Cuando hablamos de Uruguay Hablamos de la catedral Del fútbol ¿Ok? Uruguay siempre Está bien parado Ahora bien ¿Qué es lo que sucede? Si Perú Está bien parado Que Perú Va a estar bien parado Con toda seguridad Y arrimamos ese partido Hasta más o menos El minuto 37 38 40 41 del segundo tiempo Tenemos partido Tenemos partido Con toda seguridad Con toda seguridad ¿Por qué? Porque es un partido De caracteres Es un partido De personalidades No es un partido Tanto De Entendimiento Físico Técnico ¿Ok? Y de habilidades Extraordinarias No, no, no Este es un partido De temperamento Entonces Ya que es un partido De temperamento El partido Se va a desarrollar En el segundo tiempo En realidad Este es un partido De segundos tiempos ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez Que ambos equipos Entiendan Cómo está Constituida La capacidad Emocional Del rival Van a empezar A soltarse Un poquito más Y van a empezar A cometer Ciertos errores Porque van a empezar A arriesgar A arriesgar Uruguay Va a pretender Arriesgar Por arriba Como siempre Por arriba Uruguay va a empezar A esperar Que Perú Se meta Y deje flancos ¿Ok? Cuando Perú Deja flancos Va a dejar vacíos Y Uruguay va a tratar De aprovechar No se olviden El fútbol uruguayo Por naturaleza Es un fútbol Especulativo Uruguay siempre Juega a especular ¿A especular con qué? Con que tú cometas Con que tú cometas Un error ¿Ok? Es la naturaleza Del fútbol uruguayo Siempre están esperando Que tú cometas Un error Si tú cometes Un error ¿Ok? Uruguay lo aprovecha De manera inmediata Puede ser Con pelota parada Puede ser Con un pelotazo Directo Que pase En la circular Del medio campo Y suba Hasta la 18 Puede ser Una pelota Por las bandas Uruguay sabe Siempre sabe Lo que hace Pero está esperando Que tú te descuides ¿Ok? Siempre está esperando Que tú te descuides Cabani Suárez Siempre están esperando La forma de meterse Un cabezazo E irse de bruces En el área Para fraguar un penal ¿Ok? Todo eso Ya lo conocemos Uruguay es un equipo Que siempre va a estar Esperando que tú Cometas un error Perú más bien Arma desde abajo ¿Ok? Perú más bien Arma desde abajo Lleva la pelota A la circular Del medio campo Y de ahí La empieza a distribuir En flechas ¿Ok? Por diferentes lugares La mueve un poquito Siempre va a meter Unos 4 o 5 toques Antes de distribuir A las bandas O meterla O meter un bombazo Para el centro ¿Ok? En esos 4, 5, 6, 7 toques Que hace Perú Al pasar la circular Del medio campo ¿Ok? Uruguay va a tratar De sacar provecho De que nosotros Perdamos ese balón Si la empujamos Demasiado Al extremo Al extremo izquierdo Y retenemos Y retenemos Mucha pelota Por ahí Uruguay va a empezar A esperar Que se nos generen Vacíos Por el flanco Derecho Por su banda Derecha Lo que vendría a ser El punter izquierdo Uruguayo ¿Ok? Eso con toda seguridad Uruguay está pendiente De donde concentra Pelota Perú Para empezar A dejar espacios Que le permitan Recorrer Hacia nuestro barco En este caso Galleses Sería Galleses Que estuviera atajando ¿Ok? Entonces tenemos Que tener cuidado De manejar Mucho la pelota En los extremos Porque apenas Empecemos a manejar Pelota en los extremos Lo primero Que va a hacer Uruguay Es ir Recorriendo Ese espacio Que nosotros Dejamos Vacío Por eso es importante Que la pelota Circule rápido Una vez que nosotros Hacemos esos Tres, cuatro Pases de rigor Que siempre los hacemos Y distribuimos Pelotas Cualquiera de los extremos Generalmente es el izquierdo Tenemos que soltarla rápido Soltarla rápida Porque Uruguay La va a aprovechar ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo que tiene Uruguay? Uruguay tiene mucha velocidad ¿Ok? Tiene mucha velocidad Y sabe Perfectamente Cómo aprovechar Un balón perdido Por eso Es muy importante Que estemos bien paraditos Bien, bien paraditos Por Dios Que nos juguemos El partido de nuestra vida Este es casi una final Este partido Es una final Es una final Para Uruguay Y es una final Para Perú Es una final Para los dos Perú la tiene mejor En el partido Subsiguiente Perú La tiene mejor Perú no enfrenta A una Venezuela Que se juega La final de la Copa del Mundo En cada partido Perú enfrenta A un Paraguay Eliminado Que no se juega nada Que no tiene Que no tiene Esa dignidad Que si tiene Venezuela Cuando juega Cualquier partido Venezuela se juega La Copa del Mundo Este Paraguay no Así que Perú La tiene más fácil En Chile Uruguay tiene que enfrentar A Chile En Calama Este Que es otra final Si no resolvería Con Perú Así que La tiene más complicada Uruguay Ok Entonces tenemos que estar Si nosotros estamos bien parados Si estamos bien focalizados Si sentimos Que el fragor del balón Al comienzo del partido Es nuestro Que sabemos Cómo distribuir la pelota Vamos a encontrar el vacío Perú sabe encontrar el vacío Cómo gana este partido Perú Ganar para nosotros Es empatar Que eso quede muy claro Empatar en el centenario Es ganar para Perú Que eso quede claro Empatar en el centenario Ya es casi ganar para Perú Claro Estaríamos un punto abajo De Uruguay Pero le tendría que Ganar Uruguay A Chile En Calama No estoy tan seguro De que eso sucedería Ok No creo que los chilenos Se dejarían ganar en Calama Lo veo muy difícil Ok Lo veo muy difícil Entonces Cómo llega el gol de Perú Puede ser un gol de Perú Empate O puede ser el gol del triunfo Que eso quede claro Ok No creo que Perú Suba dos goles Arriba de Uruguay En el centenario Lo dudo Lo dudo Si Perú saca este partido Es un 2-1 a favor de Perú Es un 1-1 O es un 1-0 A favor de Perú Estoy siendo muy positivo Ok Excesivamente positivo Ok No es la realidad Vamos Hay que ser sinceros No es la realidad Ok Lo máximo A lo que puede aspirar Perú Para mí Es un empate Si llegara el triunfo Sería de esta manera Ok El pelotazo Va a salir de los extremos Producto de haber jugado La pelota De haberla tenido Bastante atadita Y la haberla distribuido Unas Después de los 3 a 4 Distribuciones Del de la circular De medio campo Generalmente Surgen unas 4 o 5 más Por el otro lado Ya tenemos unas 7, 8, 9 Un pelotazo Que regresa Más o menos Al centro de la 18 Y de ahí Se ha distribuido Para adentro Para adentro De rodilla para abajo Ok Para adentro Y ahí es recogida Por algún volante O delantero peruano Y puede venir Un zapatazo Con rebote Con rebote Uruguayo Ok Puede ser rebote Del arquero O puede ser rebote De un back uruguayo Y ahí puede venir Gol peruano Puede ser gol de espate O puede ser victoria Ok Pero de otra manera Lo dudo sinceramente Lo dudo Puede haber un zapatazo De la 18 Producto de haber circulado La pelota bastante Que es la única forma De hacerle daño A Uruguay A Uruguay No le vamos a hacer daño Por arriba Es muy difícil Es muy difícil Hacerle daño por arriba A Uruguay No le vamos a hacer daño Con una pelota larga Imposible Casi imposible Hacerle daño A Uruguay Con una pelota larga No lo creo No le vamos a hacer daño Con un córner Es casi imposible Es casi imposible Le vamos a hacer daño Jugándole a la pelota Al ras del piso Es la única forma De ganarle bien A Uruguay Como siempre Se le ha ganado Cuando se le ha ganado Con la pelota Al ras del piso No existe otra forma Uruguay la tiene clara Es la catedral del fútbol En Sudamérica Sabe perfectamente Cómo jugar este partido Van a medir A Perú En los 15 15-20 Primeros minutos Lo van a medir Lo van a medir Así A Boca de Jarro Lo van a tener ahí Quiero ver Qué cosa es lo que Puedes hacer conmigo Qué es lo que eres capaz Para este partido Lo van a medir En los 15-20 Primeros minutos Y después Viene Real Después comienza el partido Este partido Comienza más o menos A los 20-25 minutos Recién que está comenzando Una vez que Que los rivales Se sientan Se vuelan Se midan Recién comienza el partido Y recién tenemos Tenemos esta final Esta final que bueno Resuelve para uno O resuelve para el otro Yo pienso que Perú Tiene partido Pienso que Pienso que tenemos partido Pienso que Pienso que Perú Puede hacer un gran partido Pienso que es un empate ¿Ok? No me voy por un triunfo Me voy por un empate Me voy por un 1-1 Un 2-2 Hay un penal por ahí Si hay un penal por ahí No sé si es favorable A Perú Me parece que es favorable A Uruguay Este Pero ese más o menos Es el partido Es un partido Donde las tribunas Van a estar calientes 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 Pero al mango Calientes al mango Se lo puedo asegurar Es un partidazo Por ahí Por ahí Es el gran partido De Gareca Acuérdense de mí Por ahí Es el gran partido De Gareca Gareca no va a necesitar Ser contratado Por la selección Brasilera Colombiana Argentina Ya no necesita más nada Gareca se corona Como un gran entrenador Pasa directamente A Europa O a una selección De Arabia Del Middle East Para que le paguen 10 millones de dólares 12 millones de dólares Y ya está Con la vida Completamente resuelta Como ya la tiene resuelta Después de esta segunda Clasificación Si se daría En un video Vamos Perú Que se puede El mar de grado Mierda Presente Arriba Siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga Chau chau Adiós Chau